Una noticia que tiene a toda una comunidad impactada ha sido el caso de una madre y su hijo, los cuales este pasado lunes fueron atacados por una jauría de perros. Al transcurrir las horas y en vista de los antecedentes, el municipio realizó una denuncia a carabineros y con la información más la ayuda de los testigos, la PDI logró solicitar la revisión de una medida para tomar acciones concretas, donde se determinó la detención de la señora en la noche de ayer, pasando este martes a control de detención y la incautación de los más de 10 perros. Se tomaron acciones, se tomó detenida la dueña de estas mascotas y se mandata la incautación de las mascotas. Pero ahí nos tuvimos que reunir hoy día a primera hora en la mañana, porque son 13 perros que tenemos que también hacer cumplir la ley cholito, no es llegar y tomar determinación. Entonces, se hizo una evaluación de todos los equipos en conjunto y en vista de eso se ha hecho un canil de emergencia para recibir a estas 13 mascotas. Previa autorización de la sedación que se da en la misma audiencia de la fiscalía, nosotros procedemos a ingresar al domicilio a cumplir la orden mandatada por la fiscal. Los vecinos del sector ya no se relacionaban con la protagonista de los hechos, debido, según argumentan ellos mismos, a su violencia. Es un peligro para la sociedad. Aquí la gente no pasa porque siempre me dicen pero ¿por qué no me acompaña a mí allá al consultorio? Porque ¿sabes lo que pasa? Que los perros me atacan. Aquí hay muchos niños chicos y la gente está cabriada ya con ella. Miró mucho pena lo que sucedió con el bebé, porque no es primera vez que ataca. A la otra vez tocó una abuelita y casi la mató, la dejó hospitalizada. Después atacó a otra persona aquí en la feria, la atacaron. Y ahora esta es la tercera de ellas. Entonces es muy buena la disposición que tomó el alcalde de sacar estos animales de acá. También que se los saquen porque está bueno de abuso, y ella no hace caso. Mire, vino la municipalidad, limpió acá el local, la casa de ella, y mire, ahora vuelve y mire cómo los guarianos cruzan aquí en la calle. Empatizamos también porque es una situación muy preocupante. Esperaremos lo que determine la magistratura. Y obviamente nosotros por lo menos nos sentimos satisfechos de dar una respuesta al minuto con esta medida de incautación de un requerimiento ciudadano que por más de dos años la ciudadanía nos venía exigiendo. Los perros fueron trasladados hasta las dependencias del Centro de Rehabilitación Canino Municipal, donde fueron atendidos y dispuestos en un canil de emergencia que se habilitó. De todas formas, una vez incautados los perros, equipo municipal procedió a la limpieza de la propiedad, a demanda también de los propios vecinos.